¡Suscríbete al canal! Me queda esta de Dina Duncan, que la quiero capturar porque nos dan una armadura que pone del comandante mongol, que tiene una pinta que te cagas, y luego de los personajes secundarios nos quedan dos de Norio, una de Yuna, que es la que vamos a hacer hoy, y de Masako, que me habéis preguntado, me quedan cinco, ¿vale? Haré yo un par de ellas fuera de cámara y las últimas, o la última, la capturaré, igual que la última de Norio, ¿vale? Vamos a dejar de los personajes secundarios la última misión para que veáis cómo termina su historia, ¿vale? El resto de relatos, como veis, está todo hecho Otra cosa, me ha pasado una cosa muy curiosa, y es que, fijaos, yo creo que ya he llegado al máximo No puedo ganar más experiencia, no sé por qué, pero me faltan cosas por hacer Por ejemplo, dentro de las técnicas de Samurai, desvío y evasión, sí las tengo todas, pero me falta esta, que tengo que hacerla con una misión secundaria, pero esta, por ejemplo, pues no me deja cogerla, porque no sé si se me ha bugueado o qué ha pasado, pero el marcador de los puntos que ganas, de los puntos para gastar en habilidades Puntos de técnica, como se llaman, pues cuando consigo alguna cosa, no me avanza, se ha quedado en el máximo, en el máximo, no puedo ganar más Espero que no haya ningún trofeo asociado a ello, o espero que es que el juego sea así, que ya no te deja ganar más Bueno, las posturas las tenemos al tope, y las habilidades de fantasma, como veis, también, todo al tope De Samurai nos queda esta, que la tengo que desbloquear primero, que es la de prender el fuego al arma, a la espada Y estas dos, o sea que me faltarían tres puntos, que no sé si voy a poder ganar No sé, curioso Así que, hoy, como digo, vamos a empezar quitándonos ahí una ya del medio, haciendo su última misión Que nos dan seda, que además nos viene muy bien para mejorar la última armadura Que es... esta está al máximo, esta también, hay una que nos falta esta La armadura del clan Sumorei, que nos queda por mejorar Y yo creo que lo demás lo tenemos todo al máximo Todo, todo al máximo, armas al máximo, armadura, está todo al máximo O sea, solo nos queda por mejorar esta, esta aventura, esta armadura, perdón Así que vamos a hacer la última misión de Juna Como os comenté en el capítulo anterior, llamamos al caballo Estamos a 300 metros Juego que me... me está pareciendo una pasada Goso Tsushima Juego que esperaba que fuera bueno, pero que no me lo esperaba que fuera tan bueno La historia está genial, los personajes molan un montón Por aquí no puedo bajar, a no ser que haga cabriolas con el caballo Vamos por aquí A ver, ¿eso qué es? Un artefacto muy bueno Que llevo 35 de 50 No sé si hay algún trofeo asociado a los coleccionables Especialmente a los artefactos mongol Vale, a ver por dónde puedo salir Que esto está muy cerrado, eh Ya tengo que dar la vuelta por aquí Ah, por cierto, otra cosilla también De... en el último territorio Bueno, estos dos están totalmente libres En este me quedan tres campamentos, ¿vale? Uno es este de aquí Que es el fuerte del general Bartu Este es el otro que me queda El del general Doxin Y por último, este está relacionado con la historia Que es la aldea Izumi, ¿vale? Imagino que lo capturaré todo Porque ya le digo Me está gustando tanto el juego Que no quiero que se acabe, ¿eh? Muy, muy bueno, ¿eh? Vaya final de generación Playstation 4 Madre mía, chicos Uff Madre mía, tío A ver, mira Por aquí yo creo que es mejor que haga esto Me tire el caballo Que el caballo no nada Y ya voy yo nadando Ahora, y desde aquí le llamamos Por cierto, dedicar hoy el vídeo A todos los que estáis siguiendo la serie De verdad, un montón Que os está gustando Porque no me extraña Es un juego buenísimo, ¿eh? Sobre todo, con un día que os gusta un poco La estética del Japón feudal Técnicas samuráis y demás A ver 80 metros, por aquí Es una pasada, ¿eh? El trabajo que lleva este juego detrás Vale, hemos llegado a la posada La posada de Ichi ¿Dónde está Chuna? Vamos a bajarnos 20 metros Entremos Que estará por aquí A ver Yuna, ¿dónde estás? Estará arriba, imagino A ver ¿Estás por aquí, Yuna? Sí Hablemos con ella ¿Qué ocurrió? Altan recibió el mensaje Esta es la respuesta Os espera en un campamento por la frontera con Kushi Pagará por esto Conocerá la justicia No hemos conocido más que muerte Es nuestro deber exigir venganza La tomaremos de Altan O moriremos Ese es el deber de un samurái Yuna es una ladrona Y esos no tienen honor Arreglaremos esto Lo juro Tus promesas son igual que tú Inútiles A por los caballos No os he contado que el conjunto de misiones de Yuna Era ayudar a esta mujer Ichi, la posadera Y bueno Nos estuvimos enfrentando a unos cuantos mongoles Uno que se llamaba el Lobo Negro Que era una especie de esclavista Y tuvimos que hacer varias misiones Hasta llamar la atención de Altan Que es un general mongol Que es el con el que nos vamos a ver las caras hoy Vamos a ver dónde nos espera el boro de Altan A ver Vale ¿Puedo hacer el viaje rápido? Me deja hacer el viaje rápido Lo voy a hacer No Entonces no Tengo que ir con la compañera Venga, te sudo Yuna Sabes que vamos hacia una trampa Lo sé Mas se lo debo a Ichi Hemos de centrarnos en Altan Lo que pasase entre vosotras dos No puede interponerse aquí No lo entiendes Ichi era una esclava de la granja Mamushi Allí nos conocimos Ella cuidaba de Taka y de mí Nos protegía de lo peor Y gracias a ella escapamos Ella eligió hacerlo No le debéis nada Eso no es todo Juramos salir de aquel lugar juntos Estábamos todos corriendo Y de pronto Ichi gritó Yo seguí corriendo La abandoné, Jin Le debo la vida ¿Por qué no intentaste ayudarla? Taka y yo éramos niños Nos habrían matado Hay niños que plantan cara a monstruos Y ganan No hay día que no me arrepienta De la elección que tomé Lo he hecho, he hecho está No has de cuidar Cuidado Yuna que me ha dejado atascado Aquí en la roca A ver Eso es Este es el fuerte de Altan No Esto es un pequeño campamento Pero aquí no hay nadie No sé ¿Dónde estamos? Ah, vale Es un campamento que yo ya hice Vale El claro de bosque es solitario Vale A ver 120 metros Vale Allí Ese es el campamento de Altan Aquí es Ten cuidado No sabemos cuántos hombres lleva Altan con él O dónde se esconde el bastardo Vale Cojo las flores Ya que están aquí Mata a los mongoles Vale Lo primero que vamos a hacer Es tantear un poquito A ver si me puedo subir A alguna zona elevada Estamos corriendo por aquí Sin que nos vean Cuidado Quiero tantear un poquito el campamento Mira Este es un escondite cojonudo Aquí Vale No, no voy a liarme a enfrentamientos A ver Tenemos un guardia en esa puerta Tenemos Uff Bastantes guardias 4, 5 Hay un tío grande Y el Altan S No sé si será ese de ahí O está metido en alguna tienda Bueno En tal caso Vamos a empezar Vamos a reírnos un poquito Y es que vamos a equipar Este la vamos a cambiar Por el de ¿Dónde está? A ver Había un talismán ¿Os acordáis que los envenenaba? A ver A ver Este Que los carillones emiten Un veneno ¿Vale? Y nos vamos a poner carillones de viento Y vamos a A traerlos Mira Aquí abajo hay uno ¿No? Toma Cuando se acerca a coger el carillón de viento Se va a envenenar A ver si lo podéis ver Ahí lo veis Mira Empieza a vomitar Fuera Uno menos Vale Mira De ahí llego a ese Para darle con la Cervatán Tardo venenoso Fuera Ahora Lo que voy a hacer Como no tienen Prisioneros Es un campamento Sin prisioneros Voy a enloquecer a este Para que ataque a sus amigos Eso es Ahora Él va a empezar A traer todos los guardias Y va a empezar A luchar entre ellos Me queda uno de veneno Vale Ya están luchando por allí ¿No? Si Mira Ese de ahí atrás Es el que le voy a envenenar Fuera ¿Le he dado? No Se ha escapado Vale Tranquilos Voy a confundir a ese de ahí también Eso es Venga Que luchen entre ellos Ahí veis Que el grandón Está luchando Contra un montón De guardias Hay un montón De guardias A ver si hay algún grandón Que le pueda echar Algún dardomar De estos Mirad como se pegan Entre ellos A ver Se retiran Vale Ya he despejado un poco El tema Vamos a empezar A tirar flechitas Te tengo ¿No? Flechas normales De largo alcance Al brazo Ahí está Suficiente para tumbar Perfecto Para tumbarlo Pero no para matarlo Hay que rematarle Chavales Eso Quietecito ahí ¿Vale? Mira A ese de allí También llegó Con una fecha De largo alcance Perfecto Me quedan dos disparos A ver si a ese de allí Llego también Perfecto Vale Mucho más despejado Esto ¿Qué dices? ¿Qué tienes? Bomba de pólvora Me voy a equipar Bombas pegajosas Sí Vale Uno Solo detecta uno No quiero llamar la atención Quiero pillar a Altan A solas Cara a cara A ver Mira Ahí hay uno Con el que no contaba Perfecto ¿Se ha enterado alguien? No se ha enterado nadie Vale O tenemos el horizonte ¿Qué tenemos por ahí? Allí hay un guardia No hay más Solo queda uno No, dos Dos Y dentro de la tienda esa Estará el Tal Altan Mira Aquí hay otro Que no había visto tampoco Hay más de uno Vamos a colocarnos Bien Mira Ese cristallito chulo Con la cerbatana Mierda Que ya cuando cargas el disparo A ver Si pudiera Mira Ahora tengo tiro Perfecto 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 Venga Que atraiga A ver cuántos quedan Perfecto Vale Vale A ver A ver No te muevas No te muevas Vale ¿Dónde demonios está el Tal Altan ese? Vamos a matar primero El único guardia que queda Este Vale A este le vamos a tirar un carillón Ahí No ha hecho falta Puedo hacer esto Todo el día Habla con Yuna Vale Si Viene alguien A ver O sea que Altan no estaba en el campamento Es él Altan Con otra manada de perros Altan Se ha juzgado por tus crímenes No podéis juzgarme Asesináis a vuestras gentes Los Mamushi y el Lobo Negro Pero eran traidores Esa es vuestra excusa Para convertiros en fantasma Y matar Entiendo que Ryuso Se volviese en vuestra contra Basta Acabemos con esto de una vez O sea que es uno de los que no estaba en el barco No expertos en el barco No 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 Muy bien, General Rattan. Quieto, quieto. Quieto. Que te pego de patadas. Vamos. Muy bien. Esperaba algo más, ¿eh? Venga. ¿Te acojonas del fantasma o le echas cara? Le echas cara. Muy bien, campeón. Toma, pata la boca. Hala. Salió volando. Venga. Te meto así una patada en la boca. A volar. Venga. Otra patada. A volar. Venga, varía de tanta tontería. Esperaba más, ¿eh? Del General Rattan, ¿eh? Esperaba más. A ver, hablemos con Ichi. Matasteis a Altan, mas todos saben lo que hicisteis a los demás. Ahora temen que el fantasma venga por ellos después. La buena gente no tiene que temerme. ¿Tú qué crees, Ichi? ¿Somos monstruos? Creo que hicisteis lo correcto. Adiós, Yuna. Que no te afecten sus palabras. No quiero que me tema mi propio pueblo. No puedes esperar que todo el mundo entienda lo que haces. ¿O por qué? No. No sé si he cruzado la línea. Si lo hemos hecho, este es el lado correcto. Bueno, esto es lo que os decía yo. No gano más puntos de técnica. Me he quedado en el tope. No sé si es que se ha bugueado o el juego es así. Pero no voy a poder tener todas las habilidades. Con menuda puñeta, la verdad. Porque quería tenerlo a tope. Mira, ahí tenemos la mejora para la última de las armaduras. Así que genial. Que es la del clan Samurai 4. La última mejora. Necesitaba seda. Porque de lo demás, fijaos todo lo que tengo. Y ya la tengo. Bueno. Vamos a ver, chicos. Hay una técnica en la que no hemos dominado todavía. Y que la tengo pendiente. Que es la llama imperecedera. Y además tenemos aquí también la misión secundaria de la armadura del comandante mongol. Voy a hacer... Viaje rápido. Ahí, al templo de Yogaku. Donde mejoraremos la armadura y conseguiremos el Osekio que nos han dejado en el altar. Así que... Viaje rápido. Bueno, ya estamos aquí. Vamos al mapa y vamos a hacer la llama imperecedera. Vale, 300 metros. Le damos el caballo. Ah, bueno, espérate. Primero vamos a mejorar la armadura que nos falta. ¿Dónde está la herrera? Vale, este es el altar de Osekio. Lo voy a coger, por supuesto. Provisiones. Y la herrera está allí. Este será la misión de la armadura del comandante mongol. La haremos también. Ya lo digo. Aquí brilla algo. Gracias por librarnos de los sombreros de paja. Sombreros de paja. Menudo bichos, eh. A ver, ¿por dónde tengo que entrar? Aquí. A ver. Aquí está. Bueno, pues tenemos todas mejoradas a tope. Solo nos falta esta. Uh, está chula, eh. Venga, la vamos a llevar un poco. Y así la enseñamos. Vale. Eh, equipo. Talismán de la muerte venenosa. Lo voy a dejar, que me ha gustado. Vale. Pero por aquí aparecerá alguno que nos han dado. Vale. Y vamos a ponerle una esquina a la espada, ya que tenemos un montón. Ahora mismo tenemos esta. Que está muy chula, ¿ves? La espada y el tanto a juego. Uy, esta morada está muy chula. Venga, esta. La sombra del guerrero. Y atuendo. Bueno, llevamos la armadura. Vamos a quitar la cinta. Y vamos a ponerle un casco que esté chulo. A ver. Casco, casco... Refinado. Refinado. Este. Vale. Así. Muy bien. Vale. Venga, pues al caballo. Y vamos a hacer la... La misión de la llama imperecedera. Ah, claro. Es que al caballo a lo mejor... Si está aquí al lado no lo ha hecho. Venga. Ahora vengo a por ti. Vámonos. Ayudadme. Es el mismo, ¿no? Sí. Voy a ir la dirección correcta. Estamos a más de 150 metros. Llegamos enseguida. Mira, además el pájaro nos va a llevar, seguro. Mira, voy a aprovechar que hay aquí flores de estas para coger veneno. Para hacer batalla. Y aquí otra. Busca al músico. Este es el músico. Casi está. Ya mato. ¿La llama no prende? No, mi señor. La madera está mojada. Y mis manos heladas. Probaré yo. Nunca he tenido tanto frío. Buscad un lugar más cálido. Lo mismo digo, mi señor. Por ahora, compartid el fuego conmigo. Y escuchad la historia de esta montaña. Tiempo ha. Una lluvia de fuego cayó sobre el monte. De Yogaku. Un solitario guerrero emprendió la peligrosa subida para hallar una gran roca incendiada. Arrimó su espada al fuego y las llamas fagocitaron el acero. Mas él salió interne, creando así un nuevo estilo al que se dio en llamar El Camino de la Llama. El guerrero llevó fragmentos de la roca hacia el oeste, a China, en busca de respuestas sobre su origen por parte de doctos, monjes y eruditos. Tras meses de viajes e investigaciones, el fuego volvió a caer del cielo. Guió al pueblo hasta allí y demostró que no había nada que temer. No en vano, sostenía que El Camino de la Llama era un regalo del cielo y compartió sus secretos con aquellos ávidos de conocimiento. El Camino de la Llama le goce durante generaciones hasta regresar a Tsushima, donde los mongoles lo usaron contra los nuestros. Mas cuenta el rumor que el fuego aún arde en la cima del monte Yogaku, para aquel que sobreviva a la subida. ¿Entonces queréis saber si la historia es cierta? ¿La escalaréis? No, mi señor. Hace poco le conté la historia a un Ronin. Y él emprendió la subida. Mas temo que el frío pueda con él. Hallaré el secreto que oculta. Vale, pues parece que tenemos que escalar el monte Yogaku. Voy a ir a pie. Allí, ¿no? 20 metros. Vale, ¿por dónde subo? ¿Por aquí? Sí. Espero que la armadura proteja del frío, porque aquí hace una que no veas, ¿eh? Una tormenta de nieve está cayendo. Vale, esto es un campamento. Flechas. ¿Y ahora qué? Sube el monte. Me congelo. Uf, cuidado. ¿Eso qué es? Ah, ¿un perro? Un lobo. Genial. He de calentar, me dice. Ah, mira allí. No soportaré mucho el frío. Aguanta, aguanta. Corre. Es que no veo casi. Me estoy congelando. Corre. Llega ahí. Ahí. Vale. Vale, se ha quitado el efecto de escacha. Me iba a caer en la vida, ¿eh? Vale, o sea que tengo que ir escalando la montaña, pasando por los puntos donde haya un fuego para no congelarme. ¡Poder! Qué guapo está esto, ¿eh? Mira, allí hay otro. Ya me cogió el condenado. Aguanta, aguanta. Mira allí. He de calentarme. Ya, ya lo sé. Pero a ver cómo subo. A ver, ¿por dónde puedo subir? Necesito una hoguera. Joder, es que casi no da tiempo, ¿eh? A ver. No veo por dónde seguir. Sube por ahí, sube por ahí. Es que no puedo avanzar. A ver. Si puedo. ¿Me da tiempo a volver? No. Estoy perdiendo vida. Es que el problema es que no veo casi. Por ahí no me puedo... Agarrar... ¿Dónde? ¿Dónde es? Me parece que me he metido en un sitio donde no voy a poder salir. Voy a morir aquí. Es que no veo. No sé qué pasa, tío. A ver. Por aquí. Aguanta, aguanta. A ver. El problema es que no veo. ¿Sabes qué? A ver. A ver. ¿Por dónde puedo ir? No veo. No sé dónde veo. Voy a caer. Vale. No veo el camino, tío. Ese es el problema. Es que no ves el camino. ¿Sabes? A ver. Piensa bien. Vale. Hasta allí subir. Vale. Mira. Toma, aparta. Tranquilo. Eso es. Por ahí no hay sitio donde agarrarme. Me congelo. Ya, ya te he oído. Lo único que sería dejarme caer abajo con la cuerda. Y por ahí buscar un sitio. Vale, vale. Tranqui, tranqui. Vamos a la boya de nuevo. Quería yo subir muy rápido. Venga. Vale. Ya se han quitado las cachillas de la pantalla. Venga. Tenemos que ser rápidos, ¿eh? Sé que hay que subir por ahí, pero... Déjate caer. No puedes, déjate caer. A ver, ¿qué pasa? Anda, no me puedo dejar caer tampoco. Joder, pues entonces se me acaban las opciones, ¿eh? Se me acaban las opciones. Vale. Vale. El problema es que no se pueden subir. Venga, rápido. Vale. Hasta aquí está claro. Tiene que calentarme, pero por ahí no me voy a agarrar a ningún sitio. Tiene que ser por aquí que haya algo. No soportaré mucho el frío. Es que aquí no deja subir. A ver. Ah, mira aquí. Descubre que ahí puedes agarrarte. Condenado. Ahí. Coño, que es que no la había visto. Sube, sube, sube. Vale, vale, vale. Tranqui, tranqui. Vale. Joder, no la había visto. Vale. Ahora, ¿por dónde? Ahora, ¿por dónde? Por aquí, quizá. Tiene que haber una hoguera. ¿Qué fría de esto? Toma, esa para ti. Paso de ello, porque lo único que están haciendo es detrás de él. No me aportan nada. Agarrate. Rápido una hoguera. Allí. No soportaré mucho el frío. Anda, mira. Tío vivo. No puedo. Venid a entrar en calor, mi señor. Gracias. ¿Estáis bien? El orgullo me duele más que el cuerpo. Esta montaña es implacable. ¿Qué esperáis encontrar en la cima? Respuestas. Poder. Lo que sea. Una espada llameante me vendría de verlas aquí. Ya lo creo. Seguro que podréis con la montaña. Suerte, mi señor. Imagino ser a por él. Es que no tengo ninguna armadura, o por lo menos no me lo indica. Una armadura que me proteja del frío. Pero tiene pinta de que por aquí. Aguanta, aguanta. Aguanta, Jean. Venga, sube. ¿Cuántos intentaron alcanzar la cima? La curiosidad no es rival. La curiosidad no es rival para este frío. Tengo preguntas. Mas las respuestas que el pico contiene nunca serán mías. He de regresar a casa con los malos mafías. ¿Puedo hacer una fogata? Sí. Enciéndete ya. Dejaré de tiritar por un rato. Vale. Eh... Estamos cerca. Seguimos por aquí. Ven. Con la cuerda. Aguanta, aguanta. Venga, sube. Salta. Bien. ¿Y ahora qué? Aguanta un poco. ¿Ahora por dónde? No soportaré mucho el cielo. Ya empiezo que no veo un pijo. Vale. Esto que hay ahí para... Vale, otro campamento. Venga, hace una fogata. Nos vamos calentando poco a poco. El calor reconforta. Mira, un pergamino hay aquí. La cima erguida. Sombra letal que acoge. Juntos andamos. Muy bien. A ver, hay más algo más para acoger por aquí. A ver, imagino que será por ahí. Porque por aquí no... Es por donde he venido. Venga, vamos. Uf, aquí hay un tío congelado, mira. Vale. Congelos. Es que no da tregua. La montaña no da tregua, ¿eh? Bueno, un oso. He de calentarme. Eh... Por ahí, nada. Sí, sí, por ahí. No soportaré mucho el frío. Aguanta. ¿Dónde hay para hacer una fogata por aquí? ¿No hay? Anda, mira. ¿Alguien consteló? Yo un dojo aquí. Dojo. Bienvenido, mi señor. Soy Betomaru. Jin Sakai. No esperaba encontrar a alguien aquí. Dudaba si alguien podría escalarla. Buscáis el camino de la llama. Invasores del oeste amenazan Tsushima con espadas llameantes. Devolvieron el regalo que mi predecesor les ofreció. Ilustradme, Betomaru. Un samurái enseñará a los mongoles el poder de vuestro camino. Coged un trozo de roca y nos enfrentaremos en combate. Solo entonces aprenderéis el camino de la llama. Vale, bueno, aquí frío no hace, ¿no? Provisiones, bien. Voy a investigar todo. Ahora recogemos la piedra. A lo mejor hay cositas interesantes por aquí. Un dojo aquí, en lo alto de la montaña, ¿eh? ¿Hay algo? Esto es hierro, ¿no? No, Lino. Vale. A ver. Cogemos la roca. Vamos a ver, Betomaru. ¿Cómo va esto? Capacisme. Vale Cuidado que ha encendido Cuidado porque me prende Cuidado El camino de la llama No perdone Vamos, voy a tomar uno Ahora golpead el trozo de roca Con vuestra espada R1, katana en llamas Si señor Que el camino de la llama os guíe Otra vez Vamos Sí, eso es Perfecto El combate acaba aquí, mi señor Bien El camino de la llama no es para rivales amistosos Lo blandiré contra los enemigos de Tsushima Habéis aprendido el camino de la llama Jamás olvidéis que es un regalo que cayó de los cielos Señor Sakai Con R2 pulsado Ah mira, el camino de la llama aparece aquí Vale Vale, vale, vale Sí, es como Vale, perfecto Buah, qué chulada, eh chavales Bueno, pues tenemos el camino de la llama Genial La última técnica A ver En técnicas tiene que aparecer ya, ¿no? Sí, la tenemos Vale, pero estos dos No voy a poder ganarlos Estos dos puntos Vaya puñada Todo lo demás lo tengo Pero estos dos no Espero que no haya ningún trofeo asociado a ello Vale, perfecto Vamos a terminar de explorar un poquito Por aquí, chicos A ver qué vemos Esto es Descinde el monte Vale, eso es lo último que vamos a hacer Porque estoy viendo que por ejemplo Aquí hay provisiones Vale Y... No sé si esto no nos dirá algo más Señor Sakai Este lugar no era como esperaba Mis ancestros querían enseñar el camino de la llama Exentos de distracciones mundanas ¿Qué hay de vos? Vivo para inculcar mis enseñanzas a aquellos que son dignos ¿Quién sabe si otro vendrá en pos del camino de la llama? Muy bien Curioso, ¿eh? Un samurái en un dojo En lo alto de una montaña Brea Ah, mira Ahora puedo coger brea Para ver el número de veces que puedo hacerlo Del camino de la llama Nosotros de manto Seguimos con la bomba Bueno, pues aquí poco más que hacer chicos Ya lo hemos explorado Y aparte de coger cosas Si es que prácticamente no tengo nada que mejorar Es por acumular realmente Así que vámonos de aquí Vámonos de aquí Descinde el monte Vuelve con el músico 90 metros Vamos a ver qué nos dice el músico Y nada más tengo el caballo ahí Genial ¿Habéis vuelto ileso? Sí ¿Y con el camino de la llama? Fue una subida traicionera Mas aprendí el camino de la llama Un camino tan salvaje como poderoso Procurad que las llamas no os consuman El camino de la llama solo consumirá a los mongoles Relata relatos Muy bien, pues tenemos ya todas las técnicas No puedo avanzar No me da experiencia Vale, pues me parece a mí que esas habilidades se me han quedado ya así El ardiente furia de un guerrero es incontenible Vale ¿Qué hacemos ahora, chicos? Pues aquí Digna de un Khan Vamos a por la armadura mongol esa que queda por ver Así que tenemos que hacer un viajecito rápido al templo de Yogaku Vale Nos ha dicho antes de hacer el viaje rápido que el trampero tenía una mejora ¿No? ¿Dónde está el trampero? Aparece con un cuchillo Como símbolo No recuerdo dónde estaba el trampero aquí en el templo de Yogaku Vamos a ver si lo veo A ver Vale Está detrás, ha dicho A ver, si es el de armadura, el de los arcos Esto lo tengo a trope El trampero está ahí aquí abajo A ver Súbete ahí El trampero, ¿dónde está? Claro, es que no me lleva ¿Y si hago un viaje rápido justo al trampero? No, porque es que estoy ahí, además A ver ¿Dónde está el trampero, tío? Tiene que aparecer con un símbolo dorado Bueno, imagino que está A ver Aquí, 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 aquí Que no lo había visto Aquí A ver qué mejora tiene para nosotros Disparo Veloz Ah, mejorar la brea Claro, que la hagamos de conseguir Para vos solo lo mejor Bueno, pues Mejor es al máximo Al máximo Al máximo Al máximo Vale Esto al máximo Al máximo Está todo al máximo, yo creo Como veis, está todo al máximo Vale Eh, pues ya está Vamos a hacer la misión de la armadura mongola O parte de ella Porque ya llevamos Cuarenta minutos Cuarenta y pocos No sé si nos va a dar tiempo a coquetarla Vale Hablemos Mi señor Ayudadme Los mongoles obligaron a mi maestro A forjar una armadura Para el mismo Koton Khan Lejos de conformarse con conquistar nuestro hogar También afana las habilidades de nuestro pueblo Cuando mi maestro terminó su obra Vimos la oportunidad de huir Él marchó con la armadura ¿A dónde se la llevó? Ocultó dos piezas en dos granjas distintas Muy alejadas entre sí ¿Y las demás? Las tienen los mongoles Le alcanzaron antes de que pudiera esconderlas Cuando se negó a revelarles la ubicación de las piezas restantes Lo ejecutaron Ya encontré parte de la armadura He de completar todo el conjunto Y vengar a su creador Sé que a mi maestro le honraría que la llevaseis vos, mi señor Si halláis las piezas restantes Tráedmelas y las ajustaré para vos Como bien ha dicho Ajá A ver dónde estamos Está aquí Donde el general Bartu ¿No? Vale Puedo hacer un viaje rápido hasta aquí Como bien ha dicho Jin Ya tenemos dos piezas Porque al liberar dos granjas que había en este territorio Me las dieron Los aldeanos Con lo cual El resto de la armadura tiene que estar ahí A ver Ahí subamos 240 metros A ver Si salto con el caballo Me pego el talegazo ¿No? Pues venga Descendamos por ahí Espera A ver Sí Por aquí Por aquí puedo bajar Venga Salta Eso Unos mongoles Paso 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 No sé No sé Que vendrán detrás de mí No creo ¿No? Ah pues mira Casi Ah no no Sí venían Venían Están dando la vuelta Vale No estamos lejos ¿Verdad? Por lo que veo Aquí será mejor ir a pie Vale 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 Un campamento Intenso Por lo que veo ¿No? Vamos a echar un vistazo Primero Vamos a mirar un poquito A ver Voy a repartir Una danada De flechas Lo primero Con el arco largo Tengo siete ¿No? Y vamos a ir eliminando Unos cuantos a distancia Ese por ejemplo A ver Ahí hay uno Pero se ha puesto justo Detrás del árbol De aquí le puedo dar Vale Mira Ahí hay otro Mierda No he llegado a darle A ver ¿Dónde hay alguno más? Muchos Muchos No hay A ver ¿Cuáles son los objetivos De este acampamento? Mata enemigos Si se han detectado Uno más Tengo que matar Con una flecha Sin que me vea O bueno Puedo hacerlo también A ver Déjate caer Vamos a coger este Por la espalda Perfecto Vale Cuatro estandartes Me están viendo Cuidado Me está viendo Una por ahí ¿Quién es el que me está viendo? Ese Vamos a ir despacito A ver si puedo entrar por aquí No Eh Le envenenamos Sin que nos vea Cógelo Toma Premio Venga 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 Vomita ahí Madre mía Me ha quitado sangre Mira, mira Se de sangre Perfecto Vale A ver Está de espalda Sí Muy bien Abre A ver Mira Tenemos un tirador allí Eso allí Y ahora La nieve Casi Vale Vale Ha muerto ¿No? Vale A ver A ver Que estoy buscando A ver Los perros están ahí Vale Si pudiera batir a los perros Si me los quito de en medio Tengo que subir Pero ahí arriba había uno Mira Tengo tiradores de aquí Vale Vamos a usar flechas normales Quedan dos Es que hay uno ahí arriba Que me puede ver Ese Cuidado No me ha visto Bueno Me da igual Decapitación Vamos Vamos Perfecto Venga Que más viene Fuera Vale Viene ese nada más Fondenado Venga Flechas en los pies Que no los tienes protegidos Venga ¿Tú qué vas a hacer Campeón? Vamos Perfecto Más tranquilo ¿No? Cuidado que no nos vea Todavía queda algún guardia más A ver Por aquí puedo subir No Por aquí sí Vamos Vamos a darles un poquito De calor Que tiene frío Eso es Venga Calentaros un poco Chavales Toma Me quedé sin Flechas de fuego Venga Venga Ya Mira Ese tenía Hasta un águila De esos Al hacer puñetas Vale Desde aquí No puedo hacer nada No puedo subir No me deja llevar Májero Vamos por aquí Bueno Ya tienen que quedar Muy poquitos ¿No? Mira Voy a por echar Que estoy aquí Libro los halcones Fuera En el libre Vale Vale Mira Venga Ven aquí Campeón Perfecto ¿Dónde estás? Tengo explosivas ¿No? Vamos a meterle Un cañonazo a ese Otro a ese A ver Venga Me voy a dejar ver Perfecto Venga A ver ¿Cuántos sois? Venga 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 A ver ¿Cuántos sois? Se los juntamos Ya está Ah Queda ese Ven aquí Campeón Venga 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 Afertaos ¿Dónde vas tú Torelo? No Yo creo que ya he acabado Con todos O con casi todos Venga Vamos para allá Que nos está indicando Que hay un punto interesante Tenemos que prestar atención A ver A ver Ah bueno Nos indica estandarte Vale Claro Es que Vale Los estandartes Así mono Me faltan dos estandartes Y un alcohó Venga Y así ya termino El campamento Sí Pero las piezas De la madura mongola No las he visto Por ningún lado A ver Un estandarte O un alcón Allí está El alcón Que me falta Perfecto Y aquí el estandarte Vale Y el general Bartu Ese ya me lo he cargado O no Ahora me dice Que destruya Las reservas De pólvora Que eso suele ser Una especie Como de De vagoneta Allí está Esta Esta es la reserva De pólvora ¿No? A ver No, esta no Es parecido Es como Un carromato Parecido a ese Vale A ver dónde está El carromato ese De pólvora Vale No lo está indicando Allí Y el general Bartu Ese O me lo he cargado Y era un pintamonas O no sé Vámonos Que esto me ha pegado Un buen pollanazo Lo he cargado No lo he cargado Vale, vamos a ver Bartu, espero que estés a la altura Campeón Te veo un poquito lento Te veo un poquito lento Venga Muy lento, Bartu Muy lento Vamos ¿Cómo vas tú? Vale ¿Qué te pasa, campeón? ¿Qué te pasa, campeón? Vamos Vamos Han salido todos escopetados, eh Cuando me la he cargado Ya hay cual, que complete objetivos adicionales No gano más puntos de técnicas O sea que no vale para nada Muy bien Bueno, pues el general Bartu ese también es historia Así que ¿Qué nos queda? Ahora que nos quite el... Pumba Vale Eh, eh, eh Ah, vale Vale, vale, vale Es que cada... Cada... Caro, mira El punto de técnica Nos da ahí Nos ha dado un punto de técnica Si os fijáis ¿Veis? Ahora ya puedo coger este El de exploración que me faltaba Y el otro punto me lo dan en el otro campamento Vale, vale Por eso no podía ganar ya más puntos Vale, perfecto Bueno, lo dejamos para el próximo día La misión no ha acabado aquí Tengo que derrotar también al otro general En el otro campamento Que tendrá otra parte de las piezas Nada, hacemos un viaje rápido hasta aquí Y despedimos el capítulo Y nada más, amigos Como siempre digo Agradeceros que os habéis pasado a echar unos minutillos Mandaros un saludo Y seguimos el próximo día Atacando el... El otro cuartel Que estará por aquí Lo veréis yo creo ya A ver Si, está en este sentido Está ahí abajo del todo Vale Tenemos que acabar con el general... Doxin Que tendrá la otra pieza de la armadura Y ya tendremos la última de las armaduras Con esto completamos Todas las armaduras del juego Y ya nos dirigimos En la misión principal Hacia el final del juego Vale Yo en otro capítulo Os pondré alguna misión Las últimas Si queréis Tanto de Norio Como de... La señora Masako Que está por aquí abajo En algún punto No me acuerdo ahora mismo Dónde está la señora Masako Pero vamos Queda todavía alguna misión De la señora Masako El resto las tenemos hechas Por mi parte nada más amigos Como siempre digo Agradeceros que os hayáis pasado Echaros un minutillo Mandaros un saludo Nos seguimos viendo por el canal Cuidaros mucho